Un balance positivo dejó la reunión sostenida por la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro y el ministro de transporte en el que se ratificaron recursos por más de un billón de pesos que serán ejecutados en obras para mejorar la malla vial del departamento, especialmente los accesos a la capital del valle. Ya las priorizamos entre esas obras, está la salida al mar, el reforzamiento del puente y el poder mejorar la salida hacia el mar, la salida hacia Jamundí, a Cali Candelaria y otras obras muy importantes para el departamento y Buenaventura también, en donde la idea es que se pueda hacer una vía alterna para que los camiones entren por otro lugar y no pasen por todo Buenaventura como está sucediendo en este momento. En la distribución de estos recursos la mandataria ratificó su disposición de adelantar obras que generen bienestar a la comunidad caleña y a sus vecinos. Estamos trabajando con el gobierno nacional también para que nos den recursos para poder solucionar obras muy importantes que tienen que ver con la salida de Cali hacia los otros municipios, que es una necesidad. Y vamos a estar juntos trabajando en ese tema que es fundamental, sobre todo la vía, la salida al mar. El paquete de obras que es priorizado por el gobierno departamental se financiará con recursos que le quedarán al departamento al ser anulado por el Consejo de Estado el contrato de concesión de la vía Buenaventura en el tramo Tableros Lobo Guerrero.